¡Hola amigos! ¿Estáis listos para aprender los números? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a patear. Regresos bien, fuerte, fuerte. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a empezar. Buenos días, niños, buenos días, padres de familia. Bienvenidos a nuestras clases virtuales del Salón Crema 3 Anitos. Chicos, les comento que hoy día vengo acompañada de nuestra amiga... Excelente, sí, Pepita. Pepita, saluda a nuestros amigos. Chicos, vamos a empezar la mañana saludando a quién. ¿A quién tenemos que saludar, Pepita? A nuestro papito Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer para saludar a nuestro papito Dios? Excelente, chicos. Levantar la manito para hacer la señal de la cruz. Y luego, juntar las manitos y cerrar los ojitos, ¿sí? Levanto mi mano derecha, levanto mi mano derecha, levanto mi mano derecha para rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, juntamos nuestras manitos, chicos, y cerramos los ojitos que vamos a rezar. Papito Dios, te doy las gracias por bendecir nuestros deliciosos alimentos. También te doy las gracias por cuidar de mamita y de papito. Te pido, por favor, papito Dios, que cuides de todos los niños del mundo. Que no les falten sus comiditas y una camita calientita donde dormir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Muy bien, Pepita. Ya saludamos a papito Dios. Ya nos saludamos, ¿sí? Ahora, Pepita, quiero preguntarte. Pepita, ¿te cepillaste los dientes? Muy bien, Pepita. Ya se cepilló los dientes. Ahora, Pepita, me está preguntando si ustedes ya se cepillaron los dientes. Muy bien, chicos. ¿Y qué usaron para cepillarse los dientes? A ver, Pepita, ¿qué usaste para cepillarte los dientes? Crema dental. ¿Qué más, Pepita? Y su cepillo. Pero, Pepita, ¿sólo los dientes tenías que cepillarte? No, también la carita. ¡Excelente, chicos! Pero, ¿qué tenemos que usar para lavarnos la carita y las manitos? Mucho jabón. Agüita. Y después que nos hemos enjuagado nuestras manitos, ¿se van a quedar así húmedas? ¿Recuerdan qué teníamos que hacer? ¡Excelente! Secarnos con la toallita nuestras manos. Ahora sí, Pepita, nuestros amiguitos del Salón Crema ya están limpios, muy limpios, tú también. Vamos a dar inicio a nuestras clases, ¿sí, chicos? Bueno, chicos. Les cuento que el día de hoy, el día de hoy tenemos muchas actividades divertidas para ustedes, pero quiero que se pongan de pie porque vamos a mover nuestro cuerpo, ¿sí, chicos? Tenemos que mover nuestro cuerpo, estar felices, así en movimiento, ¿sí? Párense, nos ponemos de pie, ¿sí? Y vamos a cantar la canción a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Gracias! 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 Con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el paletero, esparinero bailar, baila, 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 esparinero bailar. Baila con el cuello con la cuello con la cuello con la cuello con la cuello, cuello es pedazo, cuello es una cabeza, una becia, una beca, un centro de uno, uno, uno. Ponic con el cuello con la codo, codo, codo con la mano, mano, mano con el dedo, 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 así baila el paletario. Es marina lo baila, 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 baila Es marina lo baila Baila con la rodilla, con los niños, muchos niños Con la cola, cola, cola Con la cabeza, laскую, laивет Con el hombro, con el rojo, con el rojo, con el rojo Con la mano, mano, flow Con el dedo, dedo, dedo Así baila a marina lo Es marina lo baila Baila, baila, baila Es marina lo baila Bailando de pie, con el pie, pie, pie Con las rodillas y las rodillas Con la cola, con la cola Con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza Con el hombro, con la boca Con el hombro, con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el palillero ¡Muy bien, chicos! Espero que les haya gustado la canción, ¿sí? Hemos movido nuestro... ¿Qué movimos? Nuestro cuerpo ¡Muy bien, chicos! Pero, ¿qué parte de nuestro cuerpo hemos movido? ¡Muy bien! La cabeza ¿Qué más? ¡Excelente! Las manos ¿Qué más, Pepita? ¿Qué más movimos? ¿Qué parte de nuestro cuerpo más movimos? Nuestros pies ¡Excelente, Pepita! La rodilla El codo El hombro Y la cola ¡Muy bien, chicos! ¡A mí estaba atentos a la canción! Chicos, les cuento Que el día de hoy Vamos a contar, ¿sí? Vamos a contar Los materiales Que usamos el día de ayer Para crear Nuestra Máscara ¿Recuerdan, chicos? ¿Sí? Pues el día de hoy Vamos a hacer nuestro conteo de los materiales Chicos, como ya movimos nuestro cuerpito Ahora les comento Que el día de hoy Vamos a trabajar el área de matemática ¿Recuerdan la clase de ayer? ¿Sí? ¿Qué hicimos? ¿Qué creamos? ¡Excelente! Nuestra Mascarita El día de hoy Vamos a contar Cuántos materiales Hemos usado para la creación Hemos usado para la creación de nuestra Máscara Y hemos usado Recuerden, chicos Materiales Que hemos podido reciclar De nuestra casa ¿Sí, chicos? Les cuento Aquí les traigo ¿Recuerdan qué es esto? ¿Sí? En nuestra cajita Mágica Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué trae nuestra cajita mágica? Cajita Cajita mágica ¿Qué traerás dentro? Vamos a descubrirlo, chicos A ver Vamos a abrir nuestra cajita mágica Chicos Miren Les cuento Mi sobrinita María Vio cuando yo estaba haciendo mi máscara Esta es mi mascarita Yo también quise hacer mi máscara Igual que ustedes Pero ella también quiere Hacer su máscara Quiere crear su máscara Pero no sabe Cómo hacerlo, chicos No sabe qué materiales usar Vamos a enseñarle a mi sobrinita María Cómo crear su máscara En esta cajita mágica Vamos a encontrar muchas cosas Que podemos utilizar Para nuestra Para la creación de la máscara de María A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué será esto? Muy bien Una témpera Y tenemos Silicona ¿Qué más? Una tijera Y un lápiz Miren, chicos Tengo Este pedazo de cartón Que estaba allá Que ya nadie lo iba a usar Entonces yo decidí Usarlo Para no tirarlo a la basura También tengo Papeles de colores Sí, chicos Y tenemos Otra témpera ¿Pero esta témpera ¿Será del mismo color Que esta témpera? Muy bien No Porque esta es una témpera ¿De qué color? Rosado ¿Y esta ¿De qué color? Muy bien Amarillo ¿Y las dos témperas Serán del mismo tamaño? No, chicos Muy bien Esta es una témpera Pequeña Y esta es una témpera Grande Entonces no son iguales Excelente, chicos Están muy atentos Entonces, chicos Chicos Nuestra cajita mágica Traía estos materiales Gracias, cajita mágica ¿Sí? Vamos a poner nuestra cajita mágica En un costadito ¿Sí? Aquí Ahora, chicos Ahora, ahora Vamos a contar Cuántos materiales Hemos usado En la creación De mi máscara Para que mi sobrina María pueda saber Cuántos materiales Pueda usar ella también Y qué materiales puede usar ¿Me ayudan a contar? Es que no recuerdo Cómo hacer Usted Me pueden ayudar Sí, chicos Vamos a contar Entonces Los materiales A ver Tenemos ¿Cuántas tijeras? Vamos a contar Uno Una tijera Tenemos Una tijera Tijera Uno Dos Tenemos ¿Qué más tenemos? Tenemos el cartón Uno Entonces Tenemos La tijera Uno El lápiz Dos El cartón Tres Muy bien Ya estamos contando A ver ¿Cuántos materiales Vamos hasta ahora? Uno Dos Tres Vamos a contar Uno Dos Tres Sigamos contando Chicos Porque yo vi Más materiales Tenemos La Témpera ¿De qué color? Amarillo Amarillo Entonces Tenemos El número Cuatro A ver Vamos a seguir contando Uno Dos Tres Cuatro A ver Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cuatro materiales Ya vamos Ya vamos Pero yo sigo Viendo Más materiales Que sacamos De la taja Y tenemos La Silicona Entonces Seguimos contando Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Cinco materiales Ya van Vamos a contar Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Y Cinco Pero Sigue faltando Más materiales Tenemos la Témpera ¿De qué color? Rosado Entonces Seguimos contando Ayúdenme chicos Ayúdenme Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis materiales Ya van Vamos a contar Con los materiales Ayúdenme Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pero Hay un material Que yo no les mostré De la cajita Porque ese material Lo tenemos acá Usé una liguita Que tenía ahí guardadita Y no la podía botar Entonces Esta liguita Me va a servir Para sujetar Mi máscara Entonces Vamos a contar También a la liguita Y tenemos Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Tenemos siete materiales A ver Vamos a contar Los materiales Para no confundirlo A ver Vamos Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y siete Tenemos siete materiales Que hemos usado Que hemos usado Para la creación De mi Hermosa Máscara Chicos ¿Les gustó mi mascarita? ¿De qué tratará? ¿De qué será mi mascarita? ¿De qué animalito? Muy bien Es una linda gatita Me voy a poner un ratito Me voy a poner un ratito Mi máscara ¿Sí? Ahora sí Miren chicos Tenemos La máscara Que creó Miss Magali Con los materiales Que pude encontrar En casita Chicos Ustedes también En casita Hicieron Sus máscaras Con la ayuda De su papito Y de su mamita Ahora Vas a pedirle A mamita Y a papito Que te ayuden A contar Cuántos materiales Usaste Para la creación De tu Mascarita ¿Sí chicos? Miren Vamos a volver A contar ¿Sí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Muy bien Chicos Ahora Mi sobrina María Va a saber Cómo Crear su Mascarita Y qué materiales Puede usar Y cuántos Materiales Entraron En la creación De nuestra Máscara ¿Sí chicos? En casita También ustedes Lo pueden hacer ¿Sí chicos? Vamos a contar Con mamita Y con papito Cuántos materiales Usaron Espero que les haya gustado La clase de hoy Chicos Sí Me dio mucho gusto Volverlos a ver ¿Sí? Espero Volverlos a ver Muy pronto Chicos Por ahora Tienen que quedarse En casita Obedeciendo Siempre a mamita Y a papito En todo lo que les pida ¿Sí chicos? Recuerden Que también Se tienen que lavar Siempre Las manitos Chicos Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Nos volveremos A ver muy pronto ¿Sí? Chao Cuídense Chau